¿Qué es Brian Cranston y Aaron Paul, protagonistas de la popular serie Breaking Bad, sorprendieron a todo mundo al hacer una aparición sorpresiva en México, ni más ni menos que en Oaxaca? Luego de presentarse en la Comic Con de San Diego hace solo unos días, donde celebraron el décimo aniversario de dicha serie, los actores han vuelto a volver locas las redes y en especial a los mexicanos están en Oaxaca de visita. Aunque aún no se sabe si están de vacaciones en un proyecto, lo cierto es que ambos actores se la están pasando muy bien. Una fuente cercana a Singular confirmó que esta tarde estuvieron bebiendo mezcales en el bar Sabina Sabe, ubicada en calle 5 de Mayo, en el centro de la ciudad. Los actores fueron reconocidos por algunos fans y, de lo más amables, aceptaron posar para fotos. La noticia de que las estrellas estaban en esa ciudad se hizo pública gracias a José Espinosa, un fan que lo reconoció en el centro y se tomó selfies con ambos. Breaking Bad, una serie de culto Breaking Bad es una serie creada por Vince Higigan, quien previamente había trabajado como guionista en el exitoso Sogu de X-Files, de Fox. Higigan quería crear una serie en la que el protagonista se convirtiera en el antagonista, en una entrevista, expresó su idea por cambiar las cosas en la televisión, históricamente, en la televisión los guionistas se esfuerzan por mantener a los personajes siempre iguales durante años o incluso décadas. Cuando noté esto, el siguiente paso lógico era pensar en cómo podría ser un programa cuyo principal tema fuese el cambio. Explicó que su idea era convertir a Walter White de un MR, Chips a un Scarface. Más noticias en MSN 10 Amistades entre famosos que se rompieron en público. Fuente, y con. Más noticias en MSN 10 Amistades entre famosos que se rompieron en público.